Hola, bueno, vamos con este último vídeo de los motores de corriente alterna. Los motores que hemos visto hasta ahora son los que llamamos asíncronos. ¿Por qué los llamábamos asíncronos? Porque su velocidad de giro es menor que la velocidad de sincronismo. Vamos a ver ahora los síncronos o sincrónicos. ¿Por qué los llamamos síncronos? Porque sus revoluciones son las mismas que la velocidad de sincronismo. Es lo que les caracteriza. Los asíncronos van un poquito más despacio, ¿no? Tenemos el deslizamiento, mientras que los síncronos ya no tenemos deslizamiento o no deberíamos de tener deslizamiento y van a girar a la misma velocidad a la que gira el campo magnético. El estator en estos motores es idéntico. Aquí tenéis similar, hombre, similar, idéntico, idéntico, en su construcción puede tener alguna diferencia. Pero es igual, lo mismo. Mis devanados trifásicos, 120 grados, campo magnético giratorio, todo eso es lo mismo. Lo que es distinto en estos motores es el rotor. El rotor lo que vamos a tener es un imán. Un imán o un electroimán. Ya no tenemos esa jaula de ardilla en donde se me inducen las corrientes y todo esto, sino que simplemente un imán. ¿En qué se basan? O sea, su funcionamiento incluso es más sencillo. Tenemos el estator, el mismo de antes. Ya sabemos que con este estator trifásico tenemos un campo magnético giratorio. Bueno, pues si aquí montamos un imán en el rotor, ¿qué es lo que va a hacer? Pues el norte de ese imán va a seguir al sur del campo magnético giratorio. Y el sur va a seguir al norte del campo magnético giratorio. De tal manera que este imán va a girar a las mismas revoluciones que gire el campo magnético. Ya está, no tiene más. Si en vez de un imán yo tengo un electroimán, pues nada, con unas escobillas metemos una corriente, electroimán y listo. Pero es un imán, ya no tenemos esa inducción, sino que es un imán. ¿Vale? El principio de funcionamiento es más sencillo. El imán giratorio intenta seguir el campo magnético estatorico. Y de esta manera el rotor girará a la velocidad de sincronismo. Siempre que el par resistente lo permita, porque si yo bloqueo el eje no hay giro ni hay nada. Si el rotor es un electroimán, como os decía, dispondrá de unas escobillas, unos anillos colectores, mediante el cual meteré la corriente. Y en cuanto a su construcción, es básicamente igual al rotor de un alternador. Es más, dice, bueno, si alimento con alterna un alternador, ¿vale? En principio este funcionaría como motor. Os digo en principio, porque lo que va a pasar realmente es que vamos a tener un consumo allí muy alto, pero eso no va a girar. Porque esta configuración síncrona presenta un par de arranque extremadamente bajo. O sea, si yo un motor síncrono, si yo no le hago nada, y bueno, si le tengo en vacío, sí que va a empezar a girar. Pero a poco que tenga una pequeña carga que mover, no va a girar. O sea, presentan un par de arranque muy, muy, muy bajo. ¿Cómo solventamos este problema? Bueno, pues tenemos dos maneras de hacerlo. Una es lanzando el rotor con otro motor, que puede ser de alterna o de continua, hasta que el rotor, fijaros, llega a velocidades del torno al 90% de su velocidad nominal, y a partir de ahí sí que el motor síncrono ya es capaz de dar par. O bien, que es la manera más habitual, es en el propio rotor, además de tener el imán, lo que vamos a tener es una jaula de ardilla. Imaginemos, es como si pegamos en un mismo rotor el rotor asíncrono de jaula de ardilla y mi imán. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando está arrancando ese motor, en la jaula de ardilla, ¿qué pasaba? Deslizamiento 100%, grande intensidad, gran par. Entonces, cuando estamos arrancando, cuando vamos a bajar revoluciones, la parte asíncrona de ese rotor me va a generar un par muy grande y va a hacer que se acelere el rotor. ¿Se acelera hasta qué? Hasta que estemos casi a la velocidad de sincronismo. Cuando estamos cerca de la velocidad de sincronismo, el par producido por la parte asíncrona va a ser pequeño, pero el de la parte asíncrona va a ser alto. Entonces, el rotor va a terminar de acelerarse hasta que llegue a las revoluciones del 100%. Esta es una manera, la manera más habitual. Tener una pequeña, ese rotor, ese imán, tiene una pequeña jaula de ardilla que le va a permitir acelerar hasta la velocidad nominante. ¿Sí? Así que eso. Arranca como motor asíncrono, por así decirlo, y cuando tenemos una velocidad bastante alta, que la parte asíncrona ya no me genera mucho par, es cuando termina de acelerar la parte síncrona. ¿Vale? Nuestro electroimán. Y listo. Cuando el motor ha alcanzado la velocidad de sincronismo, las intensidades inducidas y el consumo en la parte asíncrona va a ser nula. Porque recordemos que si el rotor, ese rotor de jaula de ardilla, va a la velocidad de sincronismo, no hay variación de campo magnético. Y si no hay variación de campo magnético, no hay inducción, ni par, ni nada de eso. Y es el método más utilizado, porque simplemente es añadirle eso a ese rotor síncrono. ¿Dónde nos podemos encontrar nosotros este tipo de motores? Bueno, básicamente lo vamos a encontrar en sistemas de instrumentación, en donde el bajo par que presenta no me supongo un problema. También los podemos encontrar de esa manera, con ese arranque asistido por una jaula de ardilla, los podemos encontrar también en bombas y tal. Pero en ese caso no es tan importante las revoluciones de giro, entonces el tener un motor síncrono en esas aplicaciones, en bombas y tal, no presenta una gran ventaja. Así que, ¿dónde lo vamos a ver? Pues en instrumentación. Por ejemplo, es típico en los tacómetros eléctricos. Bueno, otro tipo de motor de alterna, un poco distinto, un poco bastante distinto a lo que hemos visto, es lo que llamamos el motor universal. De hecho, si nosotros cogemos un motor universal y lo desmontamos, vamos a decir, pero bueno, ¿esto qué es? Si esto es como un motor de corriente continua. ¿Sí? ¿Sí? Vemos este inducido con los devanados puestos así, vamos a ver el colector de delgas, las escobillas, y decimos, pero hombre, pero esto no habíamos dicho que era un motor de continua. Sí. ¿Y qué dijimos con los motores de continua? Para cambiar su sentido de giro, si recordamos, para cambiar el sentido de giro de un motor de continua, tengo que cambiar la polaridad, o bien del inducido o bien de la excitación. Pero si yo cambio la polaridad de ambos inducidos, de ambas bobinas a la vez, no cambio el sentido de giro, el motor va a seguir girando en el mismo. Bueno, pues nos vamos a basar en eso. Tenemos un motor DC con excitación en serie, si yo el alimento con corriente alterna, me cambia la polaridad a la vez la bobina del inducido, la que tenemos en el rotor, y la bobina de excitación, la que tenemos en el estatus. Me cambian a la vez. Entonces, como cambio la polaridad de una y de otra, no me cambia el sentido de giro. Para cambiar el sentido de giro, repito, tengo que cambiar la polaridad de una o de otra. En este caso, cambiamos de una y de otra. Así que sigue girando en el mismo sentido. Son motores, es como si fueran los motores de continua, pero adaptados a funcionar con alterna. Porque con alterna, los fenómenos de inducción y demás son más elevados, entonces, bueno, tienen que estar, a la hora de construirlos, están adaptados a estas circunstancias para minimizar las corrientes de Foucault y todos estos problemas que se me producen en alterna y no en continua. O sea, que si yo cojo un motor de corriente continua y le meto alterna, lo que voy a hacer es quemarlo, porque se va a calentar, no va a ser capaz de disipar toda la temperatura que se genera. Y bueno, este tipo de motores, si, pues lo mismo antes, en otro vídeo, os hablaba de el ventilador de un microondas, ¿no? Que es un motor de estos de fase dividida, monofásico de fase dividida. Pues este tipo de motores los vamos a ver, pues lo vamos a ver, pues eso, en la batidora de casa, en un taladro, ¿no? Este tipo de motores de estos electrodomésticos pequeños suelen ser motores universales, que son, en su construcción, como un motor de C. Lo que pasa es que un poco adaptados, eso, a las circunstancias de trabajar con alterna y todos los fenómenos de corrientes inducidas, etc. Bueno, si queremos cambiar el sentido de giro, simplemente tendríamos que cambiar la polaridad de uno de los devanados, ¿vale? Tendremos un conmutador, como tenemos, por ejemplo, en un taladro, que tenemos allí un interruptorcito, un conmutador, que me cambia la polaridad de una de las bobinas. Y luego, cuando yo le enchufo, siempre cambia la polaridad a la vez en ambas. Vale. Y bueno, como os decía, la práctica, o sea, aunque son constructivamente idénticos, tienen las mismas partes, con las mismas funciones, a efectos prácticos, a la hora de construir, pues tenemos que tener en cuenta que con alterna, todas las pérdidas por histéresis, corrientes de Foucault y demás, son considerables, mientras que en corriente continua, o no las tenemos, o son muy pequeñas. Entonces, os repito, no puedo coger un motor DC y meterle corriente alterna, diciendo, oye, pues si es que es un motor universal, ¿por qué lo que? Porque no está preparado para eso. Si es de continua, es de continua. Vale. Y bueno, eso pues costa. ¿En qué? Esas medidas adaptativas, ¿no? Pues materiales especiales, menos vueltas la bobina para minimizar las reactancias, etcétera. Y bueno, para variar las revoluciones de estos motores, simplemente ajustamos la tensión aplicada al motor. Con un potenciómetro, igual, la batidora, la batidora allí, ese selector de velocidad, lo único que tiene es un potenciómetro que me va a permitir variar la tensión que le llega a mis bobinas. Cuanto menos tensión les llegue, más lento. Inconveniente que tienen este tipo de motores, el mantenimiento de las escobillas. Si, bueno, a la hora, en el trabajo, por ejemplo, sobre todo, las herramientas, los taladros, las amoladoras, ¿no? Las rotaflex, todo esto, eléctricas, que se usan bastante, si tenemos una en casa, pues, no las daremos tanto uso, probablemente, pero con el uso, estas máquinas, se van desgastando las escobillas que meten corriente al inducido, y hay que cambiarlas. Entonces, cuando veáis que un taladro o una amoladora no funciona, no entréis en pánico, mirad a ver el estado de las escobillas, que probablemente estén desgastadísimas, y, pues, nada, pedís unas escobillas, que eso vale, nada, un euro, dos euros, vale, muy poquito, y se cambian las escobillas y aquello sigue funcionando perfectamente. Otra cosa que no tiene que ver con los motores, pero que, muchas veces cuando no nos funciona, pues, eso es el taladro, la batidora, tal, también, la mayoría de las veces o muchas veces es porque cuando lo guardamos, doblamos el cable de donde sale de la máquina el cable, allí lo doblamos mucho, lo enrollamos allí al taladro o demás, queda tirante y eso va poco a poco, vamos partiendo hilos del cable y entonces, pues, no nos llega corriente. Así que ya sabéis, antes de tirar por saco el taladro, la rotaflex, la batidora o lo que sea, miradle las escobillas, y miradle el cable. Si esas dos cosas no funcionan, igual ya sí que podéis tirarlas porque igual la reparación es más cara. Pero bueno, así que eso es lo que tenemos en este tipo de motores y nos lo encontramos en batidoras, molinillos, robots de cocina, en fin, todas estas cosas que tienen motorcitos, taladros, lijadoras, sierras de calar, la rotaflex, en fin, todo tipo de sierras, de calar, o circulares, etc. Y bueno, hasta aquí este tema. Como siempre, cualquier duda que tengáis, me la hacéis llegar a través de los comentarios de los vídeos o, bueno, de los canales habituales. un saludo. Un saludo.